Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles, yo soy Gloria Cervantes y llegamos al fin de semana con la mejor información. Comentarles, Coparmex pide adaptar escenarios epidemiológicos más accesibles para evitar el ahorcamiento en el sector económico. Así lo detalló el presidente de esta organización, Jorge Camacho, quien dijo que en estos momentos no conviene restringir a los diferentes sectores que vienen recuperándose de la complicada crisis económica. Para esto y más información síguenos aquí a través de redes sociales.